¿Cuál es el problema que tiene tu casa? Es el techo. Y he pedido muchas veces a los superiores, ¿no es cierto? Y no consigo que me cambien el techo de la casa. ¿Cómo viviste la última lluvia con el techo? Mal, mal, mal. Mojada todo, todo mojado. Y cada vez está peor, se me raja la pared y todo. Yo tengo un pedido, pero todavía no llega. De aquí a 15, 20 días, recién me van a dar una solución, va a venir el asistente social. Y me trajeron un nylon que pedí a Defensa Civil, pero no, no. Me trajeron un plástico, eran las 12 de la noche. Y yo, bueno, después ahora, bueno, algún vecino o alguien me va a ayudar. ¿Dónde está ubicada tu casa? En Nogoyá, 571. Pasillo al fondo, al lado del arroyo. Que le pusieron el nombre de la Santa Gueña. ¿Se mojaron mucho tus cosas en la última lluvia? Sí, sí, sí. Por eso tengo prendido la estufa y la ventana abierta y todo para que se me seque la pared y lo poco que hay. Y tapado todo porque es impresionante cómo está el techo. Ustedes lo vieron. ¿Cuántas familias viven en esta cortada al costado del arroyo a la santiagueña? 12 familias. ¿Y cuál es la realidad que viven ustedes los días de lluvia? La realidad es un abandono total. Una vez sí, de parte de los funcionarios de la municipalidad, desde hace décadas. ¿Cuáles son los problemas que tienen? Bueno, el problema fundamental es el arroyo. Desbarrancamiento, la mugre. Inclusive parte de la misma municipalidad tiran basura acá. ¿Y cuando llueve, qué pasa con esta barranca? Y se desbarranca por el hecho que no hay una contención en el fondo. Y el barrial es imposible andar. Ayer justamente era peor que estar en el campo. Mirá, un chiquero. Directamente un chiquero.